Por eso a Sánchez es un Quijote de la libertad de expresión, de manifestación. No merece estar en la cárcel. Debe convertirse en una célebre causa para todos los periodistas del mundo y los medios de información. Porque lo que reveló es algo aleccionador. Eso implica el conocimiento que se obtiene en un siglo en varias universidades del mundo, lo que él reveló.